El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó este miércoles 11 de julio a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte destinar un 4% de su Producto Interno Bruto a gastos en defensa, el doble de lo que han prometido para 2024. Durante su intervención en el primer día de la cumbre de la OTAN, que se realiza en Bruselas, Trump sugirió a los países que no solo cumplan con su compromiso de destinar el 2% de su PIB al gasto en defensa, sino que lo aumenten al 4%, informó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Estados Unidos destina el 3.5% de su PIB a la OTAN y responde solo por el 22% de todo el presupuesto de la alianza. Solo otros cuatro países gastan al menos 2% de su PIB con defensa. Grecia destina 2.27%, Estonia el 2.14%, Reino Unido el 2.10% y Letonia 2%. Polonia, Lituania y Rumania deben alcanzar la meta este año. Por otra parte, Alemania, primera economía europea, contribuye con 1.24% de su PIB con la OTAN, lo que le torna al principal blanco de las críticas de Trump. Notimex.